¡Gol! ¡Justo! ¡Está todo dado! ¡Da la sensación de dramatismo este final de partida! Son muy difíciles estos remates para los arqueros. Primero, porque no tienen una visión clara del momento del impacto. Y segundo, porque no esperan que la pelota pase entre el mínimo espacio que dejan los defensores, así como si nada. Puede que le haya faltado reacción, pero no tiene toda la culpa. ¡Gol!